Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 5 de Velcro. Velcro es la empresa que nos distribuye las marcas Essica, Levelle y Saison. En esta campaña me pidieron algunas cositas. La mayoría ya entregué, la caja ya está abierta. Y bueno, todavía tengo una funda sellada. Y bueno, a ver, lo básico que pedí en esta campaña y que estaba de lanzamiento eran estos labiales Forever. Me pedí uno en el tono Wine. Viene así empacado y vamos a abrirlo para probarlo. Me parece que son algo similares a los de Saison, a los de Studio Look, igual que salieron en barra. Entonces, por eso me llamaron la atención y me pedí en el tono Wine para que se quede para mi uso. El tono Wine. Así se mira y vamos a aplicarlo. Miren, tiene muy buena pigmentación. Creo que estoy un poquito nerviosa porque no me pinté a la primera. Y bueno, miren, el tono está súper hermoso. Está lindo, lindo, lindo. Me gustó. Es un labial que no transfiere. Dice que tiene larga duración y pues el acabado es mate. Vamos a ver si no transfiere porque me transfirió un poquito. No sé, de pronto esperemos a que se seque. Bueno, vamos a indicar. A ver, aquí tengo la caja. Lo que me llamó la atención en esta campaña es que sobre, o sea, en la parte superior de la caja, me habían enviado puestos en todas las cajas este tipo de burbuja. Entonces es como para que no se dañen los productos. Tenemos la factura. Bueno, aquí mezclé de todo porque ya me llegaron varios pedidos y se alcanza incluso. Y entonces, pues por eso ya tengo aquí varios papeles. Lo primero que encontramos por aquí es este Neceser Sprinkles T2. Este es un Neceser que estaba en el catálogo de Saison y como que a ratos le ponían agotado y otra vez aparecía. También sacaron uno en versión rosada, pero ese cuando estaba agotado el rosado le ponían a este en esto. Bueno, pude alcanzar a la final en tono negro. Y miren, así se ve. Aquí dice Beautiful. Tiene dos cierres. Y por acá tiene estos brochecitos para unir el Neceser. Miren, está chévere. Tiene, o sea, aquí tiene un bolsillo. Aquí tiene otro bolsillo en la parte central como para tener las cosas más organizadas y separadas. Miren, aquí está otro. Y tiene, pues, los bolsillos de acá. Uno y dos. En total tiene tres compartimentos. Está interesante. Un Neceser así como para tener organizadito todo. Y el material es como un material, como cuerina, algo así. Entonces ya llenamos todos los productos por aquí. Cerramos. A ver, este, esta asa corta que es como para ponerle en la mano. Esa no se puede retirar. Es fija. Está lindo. Me gustó. Muy buena elección de la chica que me pidió este producto. Ya. A ver. Por acá tenemos un perfume mítica. El más vendido de Lebel. Este contiene 50 ml. Es un aroma floral. Me llegó una colonia. Taste. Varias muestritas de este perfume Dream. Acá tengo más muestras. Aquí me llegaron unos labiales de la línea Studio Loo. O sea, se parecen a este de Lebel. A ver. Vamos a ver. Hagamos otra prueba. A ver si transfiere. Sí. Sí transfiere todavía. Miren. Ahí está. Marcado. A ver. Estos de Saison. Yo he usado en el tono sangría. Al ponerme no siento nada. O sea, es bien suavecito la aplicación. Y se siente un poquito mentolado. Es así como que les queda fresquito a los labios. Me encanta. Al toparme no se transfiere los de Saison. No sé. Este de Lebel tal vez me puse demasiado. No sé. Sería el tono. Pero me está transfiriendo. Me transfiero un poco. A ver. Los de Saison no transfieren. Bueno, el tono sangría que yo probé. No me transfiere así al tocarme así. Pero si me sigo restregando. O sea, pasando un poquito más. Pues sí se transfiere. Entonces. Como digamos para tomar agua. Cositas así. No va a manchar el vaso. Pero si es que ustedes se restriegan. O están comiendo así bruscamente. Pues también se va a manchar. Ahí se va a salir un poquito. Pero sí son de larga duración. Estos de Saison que he probado. Sí. Aquí tengo varios tonos. A ver. Este tono Burnout. Este estaba en liquidación. Lo encontré ahí. Es un tono que le he visto que le promocionan mucho. Por aquí tenemos el Dusty Mauve. Y tenemos el otro Burnout. Pedí dos unidades de ese tono. Por acá tengo labiales de Lebel. Que estos son para entregar. Miren. Ahí está con sus mini desmaquillantes gratis. Igual le puse una muestrita. Para mi cliente. Acá tengo otra. Otra fundita igual. Así para entregar. Para otro cliente. Aquí tengo los catálogos. Me han enviado catálogos de campaña 7. Más facturas. Porque aquí aún hay varios pedidos. Pedí labiales de la línea Estudio Lube. En el tono Rose Nude. Pedí dos en ese tono. Acá hay más labiales. Miren de Lebel. Tenemos en el tono Wine. Dos en el tono Wine Forever. Este tono me encantó. O sea, el color está hermosísimo. Me encantó. Muy lindo. Tenemos un mini desmaquillante. Que esos llegaban por la compra de cada dos labiales de Lebel. De estos de la línea Forever. De este de la... En el tono Rose Nude. Es en este mismo pedido. Porque a ella le encantan los labiales. Entonces. Este tono no me acuerdo si lo encontré en liquidación. En dónde era que lo encontré. Pero aquí está. Le pedí. Porque estaba en oferta. Por acá tenemos el perfume Expression. De 50 ml. También me logré conseguir este tratamiento. Que es anti manchas de Lebel. El uno es de día. Este es de día. Y este es de noche. En esta campaña están de promoción. A 30 dólares. Solo que hay días que les ponen como botados. Y hay otros días que así se los puede conseguir. Entonces. Tuve la... La suerte de conseguir estos... Estos tratamientos. Pedí dos sets. Pero el uno ya le entregué. Entonces. Bueno. Acá tenemos un cortatodo. Blissful. Este está bien empacadito. Y no... No lo voy a abrir. Porque no pedí permiso. Entonces. Mejor no. Pedí perfumes. Los nuevos perfumes. Que es In Love Fashion. Un paquetito de esos perfumes. Igual le vinieron los nitros. Por acá tenemos una colonia mini cheeks. Miren. Linda. Hermosa. Y por acá tenemos todavía una funda sellada. Que la vamos a abrir en este momento. En esta funda sellada hay esta funda transparente con mini desmaquillantes. Vienen tres, seis, ocho mini desmaquillantes. En total pedí 24 labiales. Entonces. Por eso me vinieron muchos mini desmaquillantes. Por acá tenemos estos bálsamos de Saison. Que en esta campaña estaban baratísimos. Estuvieron a cuatro dólares. Aún se puede hacer pedido. Entonces. Aprovechen y pidan estos brillitos. Bálsamos labiales. Para que hidraten sus labios. Estos dos me pedí para tener en stock. En el tono coral. Y en el tono. A ver. Este es el. El tono fucsia. Y este. Sí. Este es el coral. Tono fucsia y coral. Estos dos voy a tener en stock. Y acá está el resto de labiales de la línea Forever. Que tengo que entregar. Acá está otro. Este es en tono fucsia. Más labiales Forever. Aquí tengo que entregar diez labiales. No sé cuántos estén. Ya voy a ver los tonos. Y pues eso es todo lo que me llegó en mi pedido. Feliz. O sea el tono sí. Muy muy lindo. Lo bueno de esto es que. Que ni se siente que se está puesto en los labios. Y vamos a ver. A ver. Hagamos otra prueba con esta mano. Miren. Ya no transfiere así tanto. Entonces bueno. Lo que salió aquí. Yo pienso que es como el exceso que puse. Por los nervios. Y ya. Chao.